Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa 360. Les habla como siempre su amigo y servidor Boris Castellanos, haciéndoles una invitación para que nos acompañen al análisis y la actualidad del momento. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestro programa 360 estableciendo un contacto en directo con información de último minuto. Boris Castellanos, bueno mi saludo. Te estoy saboteando el horario Boris. Pero Boris puede pasar su programa a las 7 hoy. Boris Castellanos, ese peinado que tiene de nuevo, el nuevo look de Boris. Mi saludo a toda Venezuela. Estamos en esta jornada de hoy, jueves 3 de junio. Precisamente son las 6 y 5 minutos de la tarde. Vamos a hacer esta jornada hoy dedicada a la agricultura urbana. Al poder de las ciudades, al poder de los ciudadanos, al poder popular con capacidad productiva. Una insistencia que de manera perseverante debemos nosotros mantener. Crear, 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 crear poder popular en el hogar, en la familia, en la comunidad, la agricultura urbana, hiperurbana, que tiene que echar raíces en Venezuela. Venezuela tiene que ser la vanguardia en un mundo que necesita ser productiva, que necesita una nueva dinámica en sus ciudades. Un mundo que necesita albergar en sus ciudadanos y ciudadanas productivos. Romper la esencia que el capitalismo le ha impreso a las ciudades en 100 años. Ciudades dependientes, alejadas de la tierra, alejadas de lo productivo, alejadas de las funciones primarias del ser humano, de las funciones centenarias, milenarias del ser humano. Función vital, milenaria del ser humano, producir con sus manos todo lo que consume. Así se creó este cuerpito, como dicen. El cuerpo de nosotros, la sociedad. En África, dicen que estuvo el origen del Homo sapiens, en un proceso evolutivo de los Homo sapiens en África. Y luego su expansión hacia Europa, hacia el este, hacia Asia. Y luego dicen el paso por el norte del continente, por Alaska, ¿cómo se llama ese...? El Estrecho de Beric. Y el poblamiento hace 15 mil, 20 mil, 30 mil años de lo que hoy conocemos como América. Pero el ser humano fue un ente productivo siempre. Ustedes se imaginan al ser humano sin producir. No hubiera evolucionado, no se hubiera establecido. Así que con el concepto de agricultura urbana, estamos yendo a los orígenes genéticos profundos de la capacidad productiva del ser humano, del hombre, de la mujer. Y además, es una labor educativa hacia el niño, hacia la niña, hacia el joven. Es una nueva era. Es una nueva civilización. Y esa era nueva y esa civilización nueva tiene en su eje la producción en las ciudades. La agricultura urbana y la agricultura periurbana. Hoy, 3 de junio, precisamente. Bueno, tenemos varias conmemoraciones. En primer lugar, quiero enviar un abrazo de hermandad y de felicitaciones al general de ejército, Raúl Castro Rus. Está cumpliendo 90 años de vitalidad, de batalla permanente. Raúl Castro Rus. Verdaderamente ha estado en la historia de la lucha de América Latina y del Caribe, de la Cuba, rebelde, independiente y solidaria durante todos estos años. Raúl Castro Rus, 90 años desde aquí, le enviamos a él, a su familia, nuestro abrazo de hermandad, bendiciones del pueblo de Venezuela y que continúe enérgico, como siempre. Impresionante la vitalidad, la energía, la lucidez mental de Raúl. De verdad, de verdad, para Cuba y para toda América Latina y el Caribe. Bueno, verdaderamente es un privilegio tener una mente lúcida, un hombre de la experiencia, de la capacidad, de la metódica de trabajo de Raúl Castro Rus. Nuestros saludos, nuestras felicitaciones y además nuestro acompañamiento permanente. En Bolívar y en Martí, en Fidel y en Chávez. Abrazo permanente a Cuba y a Raúl. Raúl, aplausos del pueblo, pues. Voy a tomar un cafecito para celebrar. Salud. Con café venezolano celebramos los 90 años de Raúl. 90 años. Y Raúl está desde niño prácticamente. Fidel fue quien lo incorpora a él a la lucha revolucionaria. Desde casi niño, pues. De verdad es extraordinaria la historia de Fidel, Raúl. La historia de lucha por nuestros países. La historia de lucha por la humanidad. Verdaderamente impresionante. Bueno, hoy también estamos, quiero recordarlo, conmemorando 17 años. 17 años de que nuestro comandante Chávez, un 3 de junio del año 2004, convocar al pueblo a la batalla de Santa Inés. 17 años. Muy jóvenes estaban nuestros ministros, ministro Olaya, seguramente tenía 10 años. La ministra de Agricultura Urbana tenía 5 años. Nuestros ministros, Nori Herrera también. Hay que recordar, recordar, dicen algunos, es vivir. Recordar es hacer memoria. Y hacer memoria es hacer conciencia. Recordar a nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Un 3 de junio, precisamente, el año 2004. Lo recuerdo clarito como que fuera ahorita. Estábamos allá en el Palacio de Miraflores y el comandante Chávez, a todo el equipo político de entonces, del polo patriótico, del movimiento Quinta República, a todos los reunió, en horas de la tarde. Y había una polémica en Venezuela sobre la validez de las firmas que habían recogido la oposición, los mismos de hoy, los mismos de hoy, Julio Borges, Leopoldo López, los mismos de hoy. La validez o no de la firma. Ya habíamos pasado por varios momentos de corrección de firma. Era la primera vez que se iba a intentar en la historia de la humanidad convocar un referéndum con carácter revocatorio para un presidente. Y durante meses la oposición presentó firmas y refirmas y recontrafirmas. No había un reglamento totalmente establecido, como lo hay hoy, vinculado a la Constitución, en respeto a la Constitución, en respeto a la ley. Y bueno, ante la ausencia de un reglamento claro, la oposición hizo y deshizo. Pero entonces, ellos estaban, bueno, la arrogancia, muchachos, muchachas que me escuchan, la arrogancia de ellos, la prepotencia. Ellos decían que representaban el 80% del país. La prepotencia, la arrogancia, la altillería de la derecha proimperialista. Y bueno, en medio de esa polémica, el Consejo Nacional Electoral, entonces, el 3 de junio en la tarde, anunció que se habían cumplido los requisitos para la convocatoria del referéndum revocatorio para el presidente Hugo Chávez. A pesar de las dudas, de que esas firmas estaban manchadas, a pesar de las críticas, a pesar de que pudo haberse metido algún recurso de impugnación, de apelación ante el propio Consejo Nacional Electoral, ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el comandante Chávez nos citó en la tarde y nos dijo a todos, a todos les digo, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que se han cumplido los requisitos, y yo voy al referéndum revocatorio y que el pueblo decida. Así de sencillo. Mira, ay, Dios mío, hubo más de uno que brincó. ¿Ustedes saben el gallo patuleco que más brincó? Ismael García. O Ismael Llamero, consumado. Ismael García. Que era el jefe del comando de campaña para evitar que la oposición recogiera la firma. Y le dijo al comandante Chávez, no, vamos a desconocer eso, vamos a apelar eso, eso no puede ser, usted no puede aceptar que se convoque ese referéndum revocatorio, ra, 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 y el comandante Chávez lo paró. ¡Tum! Párate ahí, Ismael García. Te lo digo a ti. Prepárate. Vamos al referéndum revocatorio. Confío en el pueblo. Confío totalmente en el pueblo. Lo vamos a ganar. Pero si me tocara perder, perdemos y entregamos el poder. Así se lo dijo el comandante Chávez. Lo vi con estos ojos. Estos ojos lo vieron, estos oídos lo escucharon. Ahí estaba Silvia, Silvia lo recuerda. Y el comandante Chávez entonces dijo, convoquemos al pueblo, que le voy a hablar esta noche, en cadena nacional, para orientarlo. Se convocó al pueblo en cuestión de tres horas, se llenó todos los alrededores de Miraflores. Se colocó una tarima en la puerta de Miraflores, era 3 de junio del año 2004. 17 años han pasado. Por eso siempre digo recordar, es hacer conciencia, es construir memoria. Y un pueblo con memoria y conciencia es un pueblo que sabe hacia dónde va, que sabe construir su presente y que sabe construir su futuro. Así que, a 17 años, recordemos a nuestro invicto y amado comandante, Hugo Chávez Frías, el líder que vino a democratizar a Venezuela. El gran líder del siglo XXI venezolano. Tenemos un video. Vamos a recorrer este video por las redes sociales, que todos recordemos al comandante de la firmeza, al comandante que siempre confió al pueblo, al comandante que levantó la fuerza espiritual y moral de Bolívar para el siglo XXI, a ese comandante infinito. En un día como hoy, 17 años después, seguimos de pie, invictos, victoriosos, viéndose al futuro. 17 años. Adelante, video. Hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés, hasta el día del referéndum revocatorio. La campaña de Santa Inés. Hacia allá vamos. Porque tiene, para mí, un gran parecido. Esto de la acción retrógrada, de ir canalizando a las fuerzas adversarias para la batalla de la vida. La batalla será el referéndum revocatorio. Dicen que ese gran poeta Alberto Arbelo Torrealba se inspiró en Zamora, se inspiró en Santa Inés cuando escribió esta maravilla de obra. Florentino y el diablo. Que comienza con el reto, es un reto. El diablo reta a Florentino. Y comienza así la copla. El coplero florentino, por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda a golpe de seis. Una con mi alma en la sola, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo, yo me paro a responder. Como hoy me paro yo a responder aquí, en este despacho, a los que me han retado. Dijo el coplero, lo que yo le digo hoy, a quienes me retan, sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley, y como canté con todos, tengo que cantar con él. Sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley, y como siete elecciones he ganado, una octava les ganaré, allá, en la sabana de Santa Inés. Ustedes, el pueblo venezolano, va a demostrar una vez más, de lo que es capaz, el pueblo libertador de Sudamérica. Para derrotar, a una oligarquía, que pretende adueñarse de nuevo, de la patria de todos, de la patria de Bolívar. Es solo una nueva batalla, y lo que nos espera, es una nueva victoria. Hoy anuncio a los venezolanos, que me convierten... ...victoria, una historia, de colorido, de sabor, de sabor a patria, de sabor a pueblo. Después se convocó para el 15 de agosto, 2004. Todos estos pericos, de la derecha, salieron. Ramos Alú, perico derrotado, el Leopoldo López. Capriles, más o menos, todavía era, conspirador menor. El Julio Borges, Julio Borges, que siempre, tiene 20 años, vestido de pavo real, protegido por la oligarquía colombiana, por la oligarquía venezolana, por el imperialismo norteamericano. Todos salieron. Ellos decían que, el 80, así lo dicen. Ayer lo estaba viendo en el programa de Diosdado. No, ya no somos el 90% del país. Lo fuimos. ¿Cuándo fueron ustedes 90% de nada, en este país? Lo mismo decían para entonces. Y se pavoneaban. Unos imbéciles, pavoneándose. Siempre con su espíritu antipatria, antipueblo. Y el comandante Chávez, sabiendo la fuerza que ese pueblo venezolano tiene, confió en el pueblo y dijo, bueno, más allá de un debate de irregularidades, de firmas planas, de firmas repetidas, de planillas falsas, más allá de eso, ese no es el debate. El debate es quién tiene el poder. Si lo tiene el pueblo, o al pueblo se lo arrebata la oligarquía. Ese es el verdadero dilema, histórico de nuestro pueblo. 15 de agosto, nos fuimos por todos los campos de Venezuela. Se levantó una de las campañas electorales más hermosas, en mensaje, en patriotismo, Florentino y el diablo, se fueron al debate público, calle por calle, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, barrio por barrio. y al final, 15 de agosto, el triunfo de Florentino, el triunfo del pueblo, el triunfo del comandante Hugo Chávez, con más del 60% de los votos. Triunfo histórico, en el primer referéndum revocatorio, de la historia de la humanidad. No se hizo en Estados Unidos, no se hizo en Europa, que se la dan de campeones de la democracia. El primer revocatorio, el primer referéndum, con carácter revocatorio, se hizo en la República Bolivariana de Venezuela, en la patria de Bolívar. y lo ganó el comandante Hugo Chávez. Bueno, para que tomen nota, pues, para que siempre tomen nota, quienes se caen a coba, quienes viven ilusionados con el dólar, de la derecha, quienes viven enmarallados en sus comedias de demagogia y de mentira, tomen nota, de la fuerza del pueblo. Nosotros hemos crecido en una fe tremenda. El comandante Chávez en este video decía, y como les he ganado siete elecciones, les ganaré una octava. Para que ustedes vean, al año 2004, ya la revolución había hecho siete elecciones. Ocho elecciones, con la del 15 de agosto. Hoy, al año 2021, podemos decir que hemos hecho 26 elecciones, y hemos ganado 24 de ellas. Hemos mantenido, hemos mantenido el curso de la fuerza popular, del poder popular, del liderazgo auténtico. Cosa que no es nada fácil. Hemos mantenido el curso histórico de la revolución. Como dice la canción, como dice la consigna, de los 200 años de Carabobo. Invictos ayer, invencibles hoy. Vamos invencibles, pues, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. Diecisiete años, la juventud, tiene que buscar en esa historia reciente, la fuerza del liderazgo, de las ideas, la fuerza de la verdad, la fuerza moral, con que Chávez fundó esta revolución. Bueno, hoy estamos en día, dedicado, a la agricultura urbana. La agricultura urbana. Es la agricultura para convertir en productivas las ciudades. Es el primer concepto. Así ha venido la agricultura urbana, nuestra vida social. Convertir las ciudades en ciudades productivas, dinámicas. Y con el mismo proceso, vicepresidente del socialismo, profesor Eduardo Piñati, con el mismo proceso, de producir con las manos, de producir colectivamente, de producir en comunidad, ir generando los nuevos valores del trabajo, de la solidaridad, los nuevos valores de la ciudadanía, de la identidad venezolana. Los nuevos valores se gestan, se construyen y surgen del trabajo, de la educación, del esfuerzo colectivo, del esfuerzo desinteresado, del sacrificio, del sudor que da el trabajo. De ahí surgen los nuevos valores. Y esos nuevos valores tienen que surgir del poder popular, de la comunidad, de los consejos comunales, Nori Herrera, de las comunas productivas, de los CLAP, porque cuando fundamos los CLAP, los fundamos con un concepto muy claro, comités locales de abastecimiento y producción. la P de los CLAP nos ha costado mucho, pero tenemos que lograrla, perseverante, 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 ayudar, trabajar, contribuir, motivar, perseverar, hasta que logremos que todos los consejos comunales, que todos los comités de tierras urbanas, que todas las comunas, que todos los CLAP tengan su aspecto productivo, lo tengan, lo pueden tener, tengan su siembra de maíz, de tomate, tengan sus animalitos, ¿verdad Silvia? Su ovejita, su cabra, su vaca, ¿por qué no van a tener una vaca en una granja? ¿Ah? En una comunidad donde hay espacio. Bueno, tengan y hagan sentir a los niños y niñas a esa comunidad, a la juventud, y sientan ustedes mismos que son seres productivos. Lo decía al principio de este programa, de esta jornada de trabajo, en los genes nuestros, en los genes tuyos, Nori, en los tuyos, Greicy, en los tuyos, Alfred Nazaret, en los genes de Silita, en los genes de Piñate, en los genes de Laya, de la artillería, en los genes tuyos, compatriota que me escucha, en tus genes, si le haces un análisis, encontrarán la marca, la huella, de miles de años de nuestros tataratatatatatarabuelos trabajando la tierra, sembrando la tierra, cuidando los animalitos, produciendo. Se trata de volver a los orígenes en las ciudades, megaciudades, magnaciudades, con toda la complejidad que se tiene. Así que, primero, buscar la esencia de los genes humanos productivos y convertir nuestras ciudades en entes productivos, poder popular productivo. En segundo lugar, tiene un aspecto complementario, complementario, porque produces y abasteces, aunque no es el aspecto principal, el abastecimiento viene en las grandes ciudades del campo, de la agroindustria, ¿verdad? Pero es complementario y tiene una calidad especial, porque no es lo mismo comerse un espagueti con un tomate que produciste en la granja comunitaria o en la granja familiar, que comértelo con uno que te trajeron o que compraste por ahí. Sencillito, 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 no es lo mismo moler y crear la harina para una buena cachapa con el maíz que sembraste en la granja comunitaria o en la granja familiar que el que te traen ya hecho. No es lo mismo, es la calidad, es otra cosa. Así que cumple un papel complementario de gran calidad para la vida de la familia y de la comunidad venezolana. Es otro elemento, tomen nota de todo esto. Papel complementario. Y en tercer lugar, se trata de consolidar Nori Herrera, consolidar Leal Tellería, consolidar Eduardo Piñate, consolidar el poder popular productivo. Cuando el comandante Chávez nos hablaba del socialismo territorial, del socialismo comunal, nos hablaba precisamente del aporte que desde Venezuela se ha hecho a la teoría y a la praxis del socialismo universal. La humanidad ha vivido durante 10.000, 12.000 años en sistemas de explotación, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo en toda su fase y apenas hace 100 años comenzó la humanidad a buscar el camino del socialismo. El socialismo es un ensayo permanente, en constructo, creador de una nueva sociedad, una nueva sociedad. Y desde Venezuela hemos tomado lo mejor de la teoría universal del socialismo, pero le hemos hecho grandes aportes a partir de la experiencia y de la inteligencia de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro pueblo. Y un aporte fundamental es el socialismo en lo territorial, el socialismo en lo comunal, es una de las dimensiones fundamentales que va agregando la construcción de una nueva sociedad paso a paso. Y en ese sentido, en las grandes ciudades donde está más del 80% de la población, la agricultura urbana y periurbana le agrega el elemento fundamental que es el carácter productivo del poder popular, del socialismo territorial, socialismo económico productivo, socialismo comunal. Así que bueno, para muestra un botón, vámonos en vivo y directo a la comuna Cacique Tiuna, aquí en la parroquia Coche, en la rinconada, para que veamos la cosecha del plan de hortalizas. Precisamente, allí en la comuna Cacique Tiuna, allá está Luis Carrillo, productor agrourbano, junto a Miguel Carreño, presidente de la Corporación de Desarrollo Económico Caracas Productivo, y toda la comunidad. ¡Qué fresco, qué verde, qué hermoso se ve esa comuna! ¡Adelante, Luis! Buenas tardes, querido presidente. Aquí desde la comuna de Cacique Tiuna, sienta un fuerte abrazo de verdad, y de verdad con mucho cariño y mucho respeto desde aquí. Bueno, pensé que en mi vida se me hubiera esta oportunidad de poder conversar con usted, pero bueno, Dios es grande y así sabe. Ya en una oportunidad estuvimos juntos en un plan de siembra con usted aquí en Cacique Tiuna, cuando vino en el 2016, y nos dijo, pues bueno, vamos a tomar esta montaña, vamos a hacer que esto de verdad florezca. Y hoy en día, mire, la participación que hemos tenido y todo lo que le estamos demostrando a la comunidad, y una comunidad organizada de 48 productores, le decimos que sí a la gran ciudad de Caracas. Tenemos cochinos, tenemos gallinas y todo tipo de hortalizas ya dados puestos para la comunidad aquí de Cacique Tiuna y todo el pueblo que de verdad lo necesita. Y de verdad voy a énfasis a lo que usted está diciendo. Aquí estamos un grupo de batalladores, guerreras, mujeres, hombres, que estamos batallando de verdad ante todo lo que nos tocalice. Nosotros estamos aquí trabajando y poniéndole el pecho a todo esto. De verdad, gracias por el apoyo a todas las personas que nos lo han dado, ministros, alcaldesas, y todas las personas que han estado con nosotros. Y de verdad, caigo en cuenta en las palabras que usted está diciendo. A nosotros, bueno, de nuestras raíces, desde un principio, lo que es la agricultura, cómo es sembrar una mata, cómo llevar la cosecha, cómo hacer realidad todo esto lo que tenemos hoy en día. De verdad que me siento muy satisfecho de haberle tomado la palabra en esa oportunidad y de que todos mis compañeros sienten este amor por estas tierras, como lo siento yo, y de sacar este gran proyecto adelante. De verdad que me siento muy satisfecho, muy contento, de verdad. Y que usted vea que lo que pusimos en parte, que así funciona. Estamos aquí a media hora de Caracas, estamos aquí mismo, aquí mismo, aquí mismo, detrás del poliador de Caracas. Usted vino y me dijo, bueno, vamos a echarle pichón a esas montañas, aquí estamos. Batallando fuerte con usted, aquí estamos, trabajando fuerte, mire, demostrándole que no es mentira. Aquí estamos, mire, de cosecha de nosotros. Aquí tenemos cosecha de nosotros para el pueblo. Esto es organizado con la gente del CLAS, para que ellos se den cuenta que aquí estamos, en Venezuela, los venezolanos, los aguerridos, echándole pichón por todo esto que tenemos aquí. Gracias a la ministra, de verdad, a la alcaldesa, que en una oportunidad estuvo con nosotros aquí. Y también han sido grandes gente que nos han dado este pie de impulso para nosotros hoy en día tener todo esto que tenemos. Adelante, Miguel. Muy bien, presidente. En la voz de Luis Carrillo, como toda Venezuela lo acaba de escuchar, la voz del pueblo, de ese mismo pueblo que, como usted decía, acompañó a nuestro comandante Chávez en aquella victoria del año 2004, que hoy recordamos tanto. Hoy está acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro en la primera misión, desarrollar toda la potencialidad productiva que este país tiene. Y hoy estamos en este gran potencial que, como bien lo ha dicho Luis Carrillo, usted lo identificó cuando vino aquí mismo al urbanismo caciquetuna. Le dimos las herramientas, le dio las herramientas, se le dio la posibilidad de avanzar. Y hoy, con Luis Carrillo, más de 48 productores y productoras que tienen un pleno desarrollo, más de 60 mil metros cuadrados de producción hortícola, en menos de 20 minutos están en la distribución. Y hoy, en el marco de este plan de trabajo que se viene desarrollando con el Ministerio de Agricultura Urbana, y hay que destacar y resaltar la labor de esa joven patriota, nuestra compañera y hermana Grey Barrios, que le mandamos un fuerte aplauso y abrazo desde aquí, en trabajo articulado, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, la posibilidad de que nuestros campesinos, productores y productoras, tengan las condiciones para desarrollar la tierra, y nuestros comités locales de abastecimiento y producción, tengan la capacidad de ser distribuidas de manera inmediata y de manera concreta. Nosotros hoy, presidente, vamos a acompañar, vamos a seguir acompañando en el marco de este plan bicentenario, con el equipo de Agricultura Urbana, con el equipo del gobierno del distrito de Caracas, con la alcaldía de Caracas, sumando los esfuerzos para que podamos consolidar este tipo de espacio, sobre la base de esa reflexión que usted acaba de dar, y que ha sido muy constante y muy consistente, permanentemente, la construcción de nuevos circuitos económicos, productivos, virtuosos, en manos nobles, en las manos de nuestro pueblo, como es nuestro compañero Luis Carrillo, y este consejo de productores, que aquí se ha organizado para cuidar esta tierra, para aprovechar al máximo, y para que las familias de Caracas tengan la posibilidad de comer hortalizas, de producir, de abastecerse de la producción inmediata que podemos tener en la vida. Así como este, compañero presidente, hay otras experiencias más a desarrollar, pero hoy, esta significa muchísimo, porque estamos cerrando, pues, la posibilidad de un proceso de siembra, y en este caso, de su cosecha, que es entregado inmediatamente a los comités locales de abastecimiento y producción, y por último, presidente, recordar también que este equipo de trabajo, este consejo de productores participó abiertamente y de manera directa, y participa en el acompañamiento a la atención COVID que se tiene aquí en Caracas. Esta área de producción, aquí mismo donde estamos, más de 2.500 kilogramos de hortalizas, han sido, salen de aquí, han salido de aquí, directamente a los centros de producción de alimentos que lleva el Instituto Nacional de Nutrición, y que desde ahí se distribuyen a los hoteles sanitarios de Caracas que se han dispuesto por usted, para la atención de todas las familias que han sido, pues, que lamentablemente han sido contagiadas con el virus COVID, pero que con la mano protectora de nuestro gobierno nacional, de usted y de todo su equipo, pues, se ha podido gestionar la atención y salvaguardar la vida de nuestro pueblo y de nuestros patriotas. Presidente Nicolás Maduro, esta es la vía, nosotros, los compañeros de Agricultura Urbana, tienen un lema, producir es vencer, y nosotros venceremos. Con un fuerte aplauso, mi presidente, nos despedimos, un fuerte abrazo, aquí está su pueblo, echándole pichón, poniéndole cada vez más corazón a esa línea estratégica de convocarlo con contundencia, como usted lo ha dicho. Adelante, presidente. Con contundencia, como usted lo ha dicho. Adelante, presidente. Excelente las imágenes, los conceptos, hay que incorporar a toda la comuna, casi que tiuna, que la comuna, los comuneros, las comuneras, sobre todo los niños y niñas, en esta etapa que hemos estado en pandemia, vayan hasta el centro de producción, ayuden a sembrar, a recoger la cosecha, a trasladar la cosecha. Es un inmenso esfuerzo que hace nuestro pueblo, inmenso y heroico, y siempre hay que convocar, Luis, compañeros, compañeras, que están allí, en la comuna, casi que tiuna, siempre hay que convocar a los vecinos y a las vecinas, a todos, inclusive es aquellos que son remolones, que no creen, que no participan, que están en contra, convóquelo, con amor, tóquenle la puerta. Vamos a unirnos. Únete por tu comunidad, hazlo por tu comunidad, por tu familia, vamos a mantenernos unidos, motivados, haciendo cosas buenas, produciendo la tierra. Esa montaña, se ve florecida, se ve verde, verdecita, se ve la montaña, de hortaliza, bueno, de todo, pues. Así debe ser Venezuela, la Venezuela verde, la Venezuela productiva, la Venezuela que crea y produce, que siembra su alimento. Fíjense ustedes, esto está aquí mismo, en Caracas, aquí mismo, en los alrededores de acá de la parroquia Coche, en la rinconada, detrás del poliedro, y allí con esmero. Bueno, ¿cuánto han aprendido ustedes, Luis? Desde el 2016, que fui por allá, hasta hoy, ¿cuánto han aprendido? ¿Cuánto han hecho? ¿Cuánta experiencia, Luis? ¿Qué me puedes resumir de toda esta experiencia? Bueno, el aprendizaje. ¿Qué me puedes enseñar, Luis? Adelante. Bueno, más que enseñarles, es decirles los alineamientos, y en lo que hemos estado trabajando todos nosotros, los agricultores de este espacio, y sí, es verdad, le hemos tocado mucho a la puerta a los vecinos, inclusive aquí tenemos una escuela de niños, que vienen a recibir clases de agricultura, cómo se siembran las matas, para que también ellos lleven un plato de comida a su casa sano. Vea, hasta ahora yo me acuerdo que usted ahorita hacía mención de las cachapas, sí, el domingo nosotros hicimos una cachapa aquí en mi casa, y de verdad que se me viene a la mente, se me viene a la mente eso que usted está diciendo, la cachapa, una cachapa rica, mis hijos, mis hijas, los vecinos, los allegados, todos vinimos a compartir, a disfrutar todo, de verdad, todo esto sano que tenemos, y de verdad que viene mucha comunidad aquí a compartir, de verdad que esto es una cosa muy bonita, yo de verdad, lo mejor que puedo hacer es impartirle una invitación, cuando usted pueda por ahí, des una vueltica por aquí, para que usted vea toda esta belleza en vivo. Ahora, de parte de los agricultores y de parte mía, un impulso, porque también queríamos tener, yo tengo cochino, tengo gallina, queríamos tener también, como usted dice, un impulso para tener una vaquita aquí, de verdad que nos hace falta el suero, nos hace falta el quesito, para tenerlo aquí en la casa, para sentirnos más en el campo, y tenemos los espacios, y todo está dado para poder tener ese animal aquí, y protegerlo y cuidarlo como nosotros queremos, si en manos está usted, de verdad, darnos esa ayuda, de verdad, yo se le agradecería en nombre de todos los agricultores y todas las personas que trabajamos aquí. Todos los agricultores y todas las personas que trabajamos aquí. Todos los agricultores y todas las personas que trabajamos aquí. ...los pronto, yo encargo al ministro de la presidencia, Jorge Márquez, vamos a traerle una búfala, para que tengan queso de búfala, y el dulce de leche de búfala es espectacular. ¿Ah? Es espectacular. Vamos a traerle sus búfalas y sus bufalitos. ¿Ah? Es una raza recia, nuestra recia, que aguanta todo. Además que son visiblemente atractivos, bonitos, el búfalo, la búfala, ¿verdad? ¿Qué te parece, Luis? Pronto voy para allá. El día que estemos llevando a la búfala y los bufalitos, nos vamos para allá y ustedes se comprometen a preparar una buena cachapa. Voy con silita. ¿Ah? Una buena cachapa con el maíz que ustedes producen ahí, para que ustedes vean. Ahora, yo lo que quiero es que nosotros multipliquemos esa felicidad. Que esa satisfacción, ese placer, esa felicidad, que ustedes sienten trabajando y produciendo con sus manos, y comiéndose lo que producen, y distribuyendo lo que producen, y satisfaciendo a otros con lo que producen, esa felicidad la puedan sentir todos los venezolanos y venezolanas. Una nueva Venezuela, una nueva identidad, una nueva patria, productiva, productiva, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Yo invito a todos los venezolanos y venezolanas a incorporarse al Plan Nacional de Agricultura Urbana. A todos. Fíjense, ustedes me han presentado, aprovecho, me han presentado un punto de cuenta, con una agenda al decisor, con un conjunto de planes, programas, en esta nueva etapa, a propósito de Carabobo 200, el Plan Carabobo 200. A propósito, el Plan Agrourbano Carabobo 200. Aquí está. Fíjense ustedes, quiero anunciarlo, porque lo voy a firmar, este punto de cuenta. Atención, a todos los consejos comunales, a todos los CLAP, a todos los colectivos agrourbanos del país. Atención. Programa Plan Agrourbano Carabobo 200. Es un plan para hasta el año 2025, con el Plan de la Patria 2025. Con inicio, ahora en el segundo semestre de este año 2021. Está compuesto por siete programas agroproductivos. Desglosados de la siguiente manera. El primero, mi CLAP es productivo. A es un aporte para la activación de la P mayúscula productiva de los CLAP en el ámbito agroproductivo. El impulso, el fortalecimiento de 10.000 CLAP a través de la siembra y la cría de 30.000 hectáreas vinculadas a 100.000 brigadas agroproductivas. Son metas que nos estamos proponiendo y que tenemos que cumplir, porque si comprometemos nuestra palabra, nuestra decisión, nuestra firma, comprometemos nuestro ser, nuestra alma en cumplir y sobre cumplir estas metas. El objetivo son 270.000 toneladas de alimentos para cubrir 500.000 familias, solamente con la agricultura agrourbana. B, adjudicación de 100.000 hectáreas de tierras cultivables a 10.000 CLAP de manera conjunta con el INTI. Procédase. Luego viene dos. Segundo programa. Programa Boticas Comunales, doctor José Gregorio Hernández. Activación y fortalecimiento de 2.000 espacios para el cultivo de plantas medicinales en zonas urbanas, comunales y familiares. Una superficie de siembra de 200.000 metros cuadrados para una producción de 200.000 kilogramos de material vegetal medicinal. ¿De qué estamos hablando? Producir malojillo. Buenísimo para todo el malojillo. Si usted tiene un dolor de barriga, no sabe de qué es, tómese un malojillo, se le quita. Si usted siente el cuerpo medio raro, tómese un malojillo y se le estabiliza. Malojillo bueno, combinadito es para todo bueno. Malojillo bueno, malojillo, poleo, tomillo, el tomillo cura todo, cura todo el tomillo, verdaderamente. Orégano, orejón, oréganón, menta, hierbabuena, toronjil, jengibre, sábila, entre otros rubros que permitan atender a 2 millones de personas. También los números calculados, bien las proyecciones. Fíjense, vamos a producir. Segundo programa, programa Boticas Comunales, doctor José Gregorio Hernández. Tercer programa, programa Semillas Soberanas. El programa lo llama No Botes la Pepa. No Botes la Pepa. Se llama el programa Alfred Nazaret, ¿por qué te ríes? Alfred Nazaret, sí, muere la risa, se pone rojo. No Botes la Pepa, hermano, no Botes la Pepa. Es la recuperación de semillas para la siembra en espacios urbanos y familiares, para la siembra del ciclo corto. Eso es verdad. Ahora, si usted en el hogar, no es la primera vez que hablamos de esto, si en el hogar usted, por ejemplo, un tomate, guarda todas las pepas, las semillas. ¿Verdad? Una mandarina, una naranja, ¿qué más? Un durazno, un pimentón, una patilla, un melón. Y a usted le vamos enseñando al poder popular, Nori, cómo se guarda y se conserva todas las semillas. Esas semillas son las que nos van a servir para nosotros ir a la siembra del ciclo corto en el huerto comunitario, en el conuco comunitario, en el conuco comunal, en el conuco familiar. Cosas sencillas, se dan cuenta. Si el ser humano lo hizo toda la vida, hace mil años los abuelos de nuestros abuelos lo hacían, hace 500 años lo hacían, todavía hace 100 años lo hacían, hasta que llegó el modelo capitalista destructivo y cortó la continuidad histórica de la evolución humana. No botes la pepa, el plan que va a dirigir Alfen Nazaret. En cuarto lugar, programa viviendas productivas. Atención a mil urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela. Activación de cuatro unidades agroproductivas por urbanismo para la producción de aliños y hortalizas de ciclo corto. Cuarto programa. El quinto programa. Proteína para la familia. Cría de especies menores y producción de alimento balanceado. Aquí veo cerdos, pollos, gallinas, conejos, ovinos y caprino. Lo que no veo es pescado. Come pescado. No agregaron come pescado. Le falta el programa número cinco, come pescado. ¿Ah? Le falta el pescado aquí. Correcto. En sexto lugar, el programa agrosoportes para la vida. Producción de insumos primarios para la siembra de dos mil hectáreas de hortaliza. Seis mil litros de bioinsumos y abonos orgánicos. Fabricación de 10 mil unidades de herramientas agrícolas. Palas, escardillas, machete, chícora, escardillas, entre otros. Pusieron escardillas dos veces. Fabricación de dos mil sistemas de riego. Solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo, solo el pueblo, construye para el pueblo. Y en séptimo lugar, el programa Mujer Conuquera. Fortalecimiento del tejido agroproductivo de distribución nacional con enfoque de género. Aquí está, pues, fíjense. Me están pidiendo 86 mil 441 petros, ¿verdad? Para el financiamiento integral de este programa. Yo quisiera que nuestra ministra Greicy Barrios, a propósito de esta agenda, el decisor, bueno, nos actualizara y le actualizara a todo nuestro pueblo. Le actualizara a todos los hombres y mujeres que nos ven hasta ahora. Sobre todo a los líderes de consejos comunales, a los líderes de CLAP, a la gente de la base que lucha, que trabaja, ¿hacia dónde va la agricultura urbana con este plan que voy a aprobar? Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Saludamos con un abrazo hermanado en revolución. Y asimismo, como usted lo indica, presidente, la agricultura urbana es un concepto revolucionario. Nos lo decía usted en un momento. La agricultura urbana y la agricultura periurbana ha permitido generar una convocatoria abierta a todo el pueblo venezolano, que es un pueblo en resistencia y, como usted siempre lo dice, un pueblo que resiste de manera victoriosa. Y también lo mencionaba usted hace poco y es parte de nuestro planteamiento también que comentamos de manera muy respetuosa en el marco del bicentenario de nuestra batalla de Carabobo, porque ciertamente somos herederos, somos herederas de toda esa gesta histórica, pero además de todo lo que significa el autoabastecimiento de los venezolanos y las venezolanas. Somos un pueblo que ha heredado ese sentimiento productivo, el sentimiento de poder autoabastecer a nuestras familias. Y hoy, con este plan que hemos denominado Plan Agrourbano Carabobo 200, pues lo hemos destinado al reimpulso de la política formativa y productiva del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana en aras de continuar impulsando la agricultura urbana comunal y familiar en el país. Eso es lo que nos estamos planteando, presidente. Un conjunto de acciones enmarcada en la ejecución de estos siete programas productivos que además tiene el ámbito formativo, porque ya lo decía muy bien usted, la agricultura urbana y periurbana se convierte en un espacio de transformación cultural del área agroalimentaria en el país, precisamente con la finalidad de reconocer nuestras capacidades, de decir que somos capaces, de que podemos hacerlo, y que en cualquier espacio aprovechable que nosotros tengamos en nuestros hogares podemos producir con pequeñas herramientas, presidentes, así como esta que tenemos acá y que también le presentamos a usted y a todo el país, con pequeñas herramientas que nosotros podamos tener en el país, como este quixito agrourbano, que es parte de las herramientas que queremos entregar a los CLAC como una forma de promover esta modalidad de producción de la agricultura urbana, donde simplemente recuperas la semilla, las germinas, y luego la puedes trasplantar en cualquier espacio que tengamos en nuestro hogar, en el balcón, en un suelo directo, y que eso luego se puede convertir en un espacio más aprovechable, en un órgano pónico más grande, y que esto a su vez garantice el autoabastecimiento de nuestros hogares. Es la esencia, presidente. Es precisamente eso que usted llama la nueva identidad, la transformación de la cultura, porque se trata de reconocernos, se trata de vernos nuevamente a los ojos y saber que juntos y juntas, así como dice nuestro lema siempre, podemos lograr el autoabastecimiento, que además nosotros constantemente decimos, la agricultura urbana en este momento no significa un invento para el país, en este momento significa el impulso de la agricultura urbana comunal y familiar en el país, porque lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, y siempre colocamos el ejemplo del comandante Chávez, que bueno, principalmente fue el que nos abrió los ojos y nos colocó el modelo de la agricultura urbana en el país, a través de la creación de los organopónicos, y hoy vemos cómo la familia venezolana, además asumiendo esta guerra económica, el bloqueo y la pandemia, pues se identifica con estas modalidades de producción que definitivamente nosotros decimos, presidente, que garantiza el autoabastecimiento de nuestros hogares, y yo quiero darle un ejemplo muy sencillo y muy respetuosamente a usted y a toda Venezuela, nosotros tenemos aquí este quincito agrourbano, que como le decía, queremos entregar a los CLAC, pero usted produce aquí una plántula, que puede ser de pimentón, por ejemplo, esa plántula usted luego la puede transplantar, y esa plántula en un periodo de tres meses le va a dar a usted aproximadamente 400 gramos, 400 gramos de pimentón, una familia venezolana consume en la semana aproximadamente un pimentón, dos pimentones, pero una planta te puede dar más de tres o cuatro pimentones, que garantiza esa cantidad de kilogramos, pudiéramos decir, es sencillo, presidente, sí se puede, sí se puede producir desde nuestros hogares, sí se puede producir desde cualquier espacio aprovechable que nosotros tengamos en la comunidad, en la comuna, en nuestro CLAC, en nuestras escuelas y en los diferentes espacios donde hacemos vida. Sí se puede Venezuela, pues, sí se puede, y yo, bueno, habiendo conocido, habiendo estudiado, esta propuesta que me hacen los movimientos sociales a través de la ministra Gracie Barrios, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana, voy a proceder a aprobar los siete programas del Plan Agrourbano Carabobo 200, a firmar, a aprobar, a ejecutar, cúmplase, vayan por los caminos, vayan por los pueblos, vayan a explicar, a motivar, nuestra gran función es explicar, incorporar, motivar y que los venezolanos despierten su fe en nuestra Venezuela, en nuestra patria. Tener fe en Venezuela, en lo grande que somos, desde el punto de vista del corazón, de la mente, del espíritu, los venezolanos y venezolanas, grandes de corazón, grandes de mente, grandes de historia, una patria tan hermosa como Venezuela. Ayer nos decía, Monseñor Jordano, Aldo Jordano, tuvimos un acto despidiendo, hoy se fue, ya para Roma, culminó siete años y cuatro meses de servicio como anuncio apostólico del Vaticano en Venezuela, Aldo Jordano, y él me decía en privado y después lo dijo en público. Me enamoré de Venezuela. Venezuela es un país extraordinario. Me robaron el corazón. Lo dijo en público, pero me lo dijo en privado muy emocionado. Estaba muy emocionado porque se iba de nuestro país. Y se fue prendado del corazón, Monseñor Aldo Jordano. Prendado del corazón. Un hombre que es un diplomático de carrera, religioso, diplomático, al servicio de la Secretaría de Estado del Vaticano, que conoce el mundo. Y vino en Venezuela, llegó por allá en el año 2014, yo lo recuerdo. Finales del 2013. Lo recuerdo completico. Ayer le decía, cuando instalamos la Conferencia Nacional de Paz de Venezuela, empezando estaba la guarimba, golpista, asesina, extremista y violenta, de la derecha proimperialista, la guarimba del 2014. ¿Se acuerdan? Bueno. Instalamos una Conferencia Nacional de Paz con todos los sectores económicos, sociales, políticos, culturales y religiosos. En abril 2014. Y lo recuerdo a él. Lo recuerdo. Perfectamente lo recuerdo. Acababa de llegar. Todavía no sabía bien el español. Le dimos la palabra, habló en italiano y todos le entendimos. Y siempre fue un hombre de diálogo, respetuoso del país, respetuoso de las normas diplomáticas. Un hombre que sabía escuchar, sabe escuchar. Y se fue enamorado de Venezuela. Así debemos sentirnos todos. Amor por lo nuestro. Amor por nuestra patria. Amor por nuestra familia. Amor por Bolívar, por Carabobo. Amor por el tricolor. Amor por lo grande que es Venezuela. Amor. Y quien siente amor. Y quien hace todo desde el amor. Le va bien. Quien hace las cosas desde el odio, desde el revanchismo, desde el egoísmo. Hay un sentimiento que es bajísimo. Que es cuando la gente siente envidia. Envidia. Desde el odio, desde la envidia, desde la mezquindad. Quien actúa desde el odio, desde la envidia, desde la mezquindad, desde el individualismo, le va mal. Se la pasa estrellándose. Como el coyote persiguiendo a el correcamino. Le va como al coyote. Bueno. Hacer las cosas con amor. Y ustedes tienen que motivar. Noris. ¿Qué me dice Noris Herrera? Lidereza del pueblo comunero. Hay que motivar al vecino. Tocarle la puerta, como dice Luis Carrillo. Tocarle la puerta al vecino. Convocar a los mejores. Trabajar, trabajar. No cansarse de trabajar para las mayorías y con las mayorías. Noris, por favor. Así es. Muy buenas tardes, presidente. Bueno. Primero, celebrar este espacio. Un espacio importante donde hemos venido trabajando desde nuestra vicepresidencia social con nuestro profesor Piñate y, bueno, nuestra hermana Gracie Barrio. Un trabajo en unidad, un solo equipo con nuestro ministro de Alimentación y nuestro ministro para la Pesca. Aquí estamos siguiendo sus lineamientos, presidente, y acompañando permanentemente a nuestro pueblo. Usted nos ha indicado que en ese acompañamiento el proceso de formación es fundamental. Y así lo hemos entendido. Por eso, desde nuestro Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, en un trabajo hermanado con todos los ministerios, hemos venido avanzando en un proceso de acompañamiento y muy especialmente en estos aspectos productivos. Sobre todo en este momento, en el marco de nuestro Congreso Bicentenario de los Pueblos, de este año bicentenario, que para nosotros es el año del comandante Hugo Chávez, donde ese proceso de independencia, bueno, se logra sí y solo sí este pueblo consciente, este pueblo formado, este pueblo continúa en avances importantes en materia de producción. Las comuneras y los comuneros, presidente, hemos entendido que esta es la única vía para seguir precisamente llevando adelante el camino que nos legó nuestro comandante líder supremo Hugo Chávez y que usted nos ha venido acompañando permanentemente. Además, es usted quien nos orienta cada día cuáles son las labores que como pueblo nosotros debemos cumplir para seguirnos desarrollando. Y el proceso de la agricultura, en este caso la agricultura urbana, que fue un plan que, bueno, nos enseñó nuestro comandante líder supremo Hugo Chávez. La gente se burlaba. Yo recuerdo en aquellos momentos cuando el comandante supremo hablaba de gallineros verticales, hablaba de sembrar en los apartamentos, en los balcones. Y hoy vemos, y eso hay que reconocerlo, como nuestro pueblo, en eso que nos decía nuestra ministra Gracie Barrio, en un proceso acumulativo, importante en los últimos años, hoy usted puede ir a espacios como en la comuna allá en coche, pero también en otras comunas, no solamente en la ciudad de Caracas, sino en las grandes ciudades de nuestro país. Hoy la gente está consciente de cuál es el rol importante que le corresponde. Un ejemplo muy emotivo que nos tiene también emocionados del ministerio y que estamos acompañando es en la parroquia Caricuado, presidente. Una parroquia donde, bueno, usted sabe, la gente estaba acostumbrada solo como a una parroquia para ir a dormir. Y ya hoy, allí la gente está consciente de lo que le toca hacer y están produciendo. Es una cosa impresionante en Caricuado, en Macarao, en el Junquito, en La Vega, así como en la parroquia Coche. Bueno, desde la ciudad de Caracas haciendo lo que nos corresponde en conjunto con todas las hermanas y hermanos de todo el país y desde nuestro ministerio, presidente, acompañando, como usted lo ha instruido, a seguir fortaleciendo ese poder comunal que esa es la verdadera transferencia de poder al pueblo. Y vámonos a La Vega, entonces. Noris, gracias, Noris. Motivar al pueblo. Ese es nuestro trabajo. Si alguien preguntara, me preguntara, ¿cuál es la tarea principal que hay que cumplir para construir a Venezuela hacia el futuro? Para hacer irreversible la revolución bolivariana? Para construir nuevas y poderosas mayorías activas y movilizadas, yo diría, construir poder popular productivo. El poder popular que produce, que resuelve. Y liderazgos que estén articulados de verdad, de verdad y estén al servicio del poder popular. Llámese ministro, llámese ministra, llámese gobernador, llámese gobernadora, alcalde o alcaldesa, diputado o diputada, como me lo llame. Liderazgos. Instituciones al servicio del poder popular productivo. Hacia allá debemos dirigir todo nuestro esfuerzo diario, permanente, 24 horas del día, de los 7 días de la semana, permanente. Un pequeño esfuerzo aquí que va creciendo. Otro pequeño esfuerzo aquí que va creciendo. Otro esfuerzo más grande hasta que veamos nacer la nueva Venezuela del poder popular, reverdecer a Venezuela. Bella, bella, una Venezuela verde, productiva. Vámonos a la vega. Allá en el sector Las Torres, el sector de las Siete Hermanas, hay una base de misiones que le han puesto un nombre bonito, singular, simpático. La base de misiones Nico y Silita, en la vega. Allá está la vocera Yosneily Segovia, junto a la jefa de la base de misiones Nico y Silita, Neisy Turizo, y Marjorie Moreno, presidenta de la fundación base de misiones socialistas. Vamos a ver esta experiencia aquí en la vega. Adelante. Gracias, presidente, por el pase. Yosneily Segovia, socioproductivo Caracas, jóvenes del barrio. Desde aquí, desde la parroquia La Vega, en la base de misiones Nico y Silita, junto al Poder Popular, junto a las comunas, junto a los consejos comunales y misioneros, le apostamos a la soberanía y seguridad agroalimentaria de nuestro país. Agradeciendo al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, ya que dotó y financió a 17 productores agrourbanos del territorio. 17 productores agrourbanos que le apuestan al tejido agroalimentario que va directamente a lo comunal y a lo familiar. Le doy el pase a la compañera Nelsi Turizo, responsable de la base de misiones Nico y Silita. Un saludo, presidente. Dios me lo bendiga y a Silita y a su tren de trabajo. Estamos aquí desde la parte alta de las torres de La Vega, de la base de misiones Nico y Silita. ¿Por qué le pusimos el nombre de Nico y Silita? Es una manera de agradecerle tanto el logro de este proceso revolucionario en la parte alta de las torres de La Vega. Presidente, que Dios me lo bendiga. La lucha es larga, pero la victoria cerca. Que Dios me lo bendiga, presidente. Le doy el pase a la camarada Mayune Moreno, presidenta de la base de misiones. Así es, aquí nos encontramos acompañando a nuestro pueblo organizado. Como decían mis compañeras, presidente, informarle a usted y a todo el país que estamos en un trabajo conjunto. Bases de misiones socialistas, ministerio de agricultura urbana como un solo gobierno en el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y al bloqueo imperialista. Así como usted nos ha dicho, hoy queremos informarle, queremos decirle y que todo el mundo se entere que tenemos dos modalidades. Una, que va hacia el financiamiento de nuestros productoras y productores que parten presidente de la cartografía social y económica. Un trabajo conjunto con el movimiento Somos Venezuela. Y una segunda modalidad que tenemos que es el financiamiento directo a las bases de misiones socialistas. Ambas modalidades buscan un fin que es la protección social de nuestro pueblo. Es seguir fortaleciendo el programa de protección que son las casas de alimentación. Una política alimentaria que se ha creado en revolución para ir a defender eso que es la guerra inducida, la guerra desde el gobierno de los Estados Unidos han puesto sobre nuestra patria y que usted que ha venido defendiendo el legado del comandante Chávez ha venido batallando y fortaleciendo. Entonces, desde aquí, presidente, desde la parroquia La Vega, desde las torres le decimos producir es vencer y nosotros ¡venceremos! ¡que viva la patria! ¡le damos el pase, presidente! Hicimos con Aristóbulo siempre. Mira, qué bonito es. Eso reúne dos cosas. La parte alta de las torres de La Vega, eso lo conozco muy bien. Y Silita fue diputada por ahí en una época. Fue diputada de La Vega, el paraíso. Cuando ellos le ponen Nico y Silita, es expresión del buen humor y del amor. El humor y el amor. Y fíjate en la puerta le ponen base de misiones Nico y Silita y la imagen que ponen es Silia y yo bailando salsa. Humor y amor en acción. Así somos los chavistas. Esto le da rabia, pero rabia, re contra rabia a la ultraderecha. Y le da envidia y odio. ¿Por qué el pueblo tiene que querer a Maduro? ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere a mí? Dice el ridículo. El de las pepas en la cara. El de las 30 pepas. El ridículo de las 30 pepas. ¿Cómo que se llama el programa? No votes tu pepa. Esa pepa si tienes que botarla y curártela, compadre. Échate sanalos que se llama contra la sarna. Así que el humor y el amor expresado en un pueblo. Yo le doy las gracias a Neisy por sus comentarios, a Josh Neily, a Marjorie, tres mujeres. Me gusta, pero muchísimo. Cuando la mujer está al frente y es jefa. Mira, mira, mira. Ahí apareció la imagen Sila y yo bailando salsa. ¿Ah? Qué cosa, chica, de verdad. Me llenan de su amor, me llenan de su humor y me llenan de energía porque siento que el humor y el amor del pueblo son bendiciones que llegan de Dios para llenarnos de fuerza, energía y seguir construyendo todos los días a nuestra patria. Vámonos a San Felipe en Yaracuy para que ustedes vean esta experiencia tan maravillosa. Desde allá vamos a lanzar el programa Mi Clat es productivo desde la comuna Yurubí en San Felipe. mire cómo van surgiendo las comunas y se van consolidando. Allá está Yader, Juan, Francis y Noel. Adelante, comuna Yurubí. Adelante. Saludos, presidente. Nos encontramos muy contentos, felices desde acá, desde el estado de Yaracuy, desde la comuna agroproductiva Yurubí, específicamente del sector Macagua. Acá me encuentro con nuestro secretario de gobierno, el profesor Juan Torrealba, con nuestra vocera de la comuna agroproductiva Yurubí, Francis Jiménez, y nuestro brigadista agroproductivo y chambista juvenil, Noel Godoy. Hoy, desde acá, estamos siguiendo sus instrucciones. Estamos haciendo el lanzamiento del programa Mi Clat Productivo para la atención de 10.000 Clat productivos con su activación de la P productiva en la agricultura urbana y periurbana. Más de 30.000 agroconucos que estamos proponiendo que van a permitir la atención y la complementaridad de la bolsa de alimentos con rubro de guerra a nuestras familias en el marco del combate de la guerra económica. Pero dejemos que sea Noel, nuestro brigadista, nuestro chambista juvenil, quien nos cuente de esta experiencia acá en el sector Macagua. Saludos, presidente. De aquí del sector Macagua, en compañía de todos los productores de la zona, les explico mi experiencia y es que tengo en este año, a pesar de pandemia, he producido ají, tomate, maíz, carahota, tengo plátano sembrado, yuca, nos ha tocado hacer de tripas corazones, de hacer mucho con poco para poder tener esta cosecha y poder avanzar a la misión del clave productivo, presidente. Gracias, Noel. Presidente, les decimos desde acá que en esta comuna, a solo 5 minutos de San Felipe, estamos construyendo este tejido agroproductivo, más de 157 productores, más de 180 insumos, semillas, herramientas, mangueras para la potenciación de sus capacidades productivas, pero también a través de la Fundación Seara con los planes de formación. Desde acá, como un solo gobierno, poder popular y pueblo organizado, les decimos que producir es vencer y nosotros venceremos. Buen espíritu nacional. Venezuela verde, la Venezuela verde, verdita. Así como hay una Venezuela roja, rojito, en lo político, hay una Venezuela verde, verdita, en lo productivo. La Venezuela roja, rojita, la van a ver el 21 de noviembre. nos estamos preparando, no es tema de hoy. Ayer Diosdado lo estuvo explicando muy bien, muy bien. Y también Amelias, Tania Díaz, hoy lo explicó muy bien Robeza en una rueda de prensa. Hay que explicarlo todos los días. Vamos a elecciones primarias abiertas para elegir a los mejores y a las mejores, para que sean los futuros gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas del país. Elecciones primarias abiertas, valga la cuña, sabe como en los programas de televisión hay cuña, en momentos de cuña, valga la cuña. Elecciones primarias abiertas 2021, epa 2021, epa, ponte las pilas, quieres elegir quién debe ser tu líder, tu lideresa, tu candidato, tu candidata, prepárate pues. 27 de junio, postulación en las 14.381 VCH, ahí van a postular los nombres, y el domingo 8 de agosto vamos a unas elecciones primarias abiertas para que voten todos los venezolanos y venezolanos que quieran elegir a los candidatos y a las candidatas. Rumbo a las media elecciones 21 de noviembre, libertad, democracia, soberanía, opinión popular, poder del pueblo, nos restiamos con las bases, nos jugamos toda la vida con el pueblo. Valga la cuña pues, fin de la cuña. Volvemos entonces de Yaracuy, miren, vamos a ver este programa. Hay que coordinar muy bien vicepresidente Eduardo Piñate, compañero, tiene mucho trabajo, está flaquito, se está poniendo flaco Piñate. Ah, Silvia, Silvita, mira como está de flaco el hombre, tenía un barrigón y se le voló la barriga de tanto trabajo. Está haciendo ejercicio, claro, mucho trabajo, hay que planificarse muy bien, hay que apoyar mucho estos programas de construcción del poder popular, el congreso bicentenario de las comunas, hay que apoyar mucho este programa que he aprobado, tienes que tenerlo allí en tu despacho de trabajo, revisar el cumplimiento de cada programa de los siete que he firmado, que he aprobado del plan agrourbano Carabobo 200. Todo, estar pendiente, ya sabes, hay que incorporar la pesca, pescado, pescado, yo como pescado. bueno, ahora fíjate, vámonos con Angelly Cuevas, la presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, ella está en el Liceo Nacional Bolivariano Pablo Acosta Ortiz, aquí en San Juan, impulsando el programa Sembrando Futuro, escuelas agroproductivas, allá está Wilfredo Mundaraín, Nancy Ortuño, David Gómez y los muchachos de los liceos, adelante. Gracias, presidente, saludos, estamos acá en la ciudad de Caracas, la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, mi persona como presidenta en la unidad educativa Pablo Acosta Ortiz, dando lanzamiento al programa Sembrando Futuro, de mano del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de mano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, en conjunto con todos los estudiantes, en conjunto con el Poder Popular para seguir produciendo, para seguir fortaleciendo esa Venezuela potencia enmarcada en los 16 motores productivos como se lo solicitamos la semana pasada, presidente. Gracias por atender a nuestro llamado y acá estamos comprometidos a seguir dando la batalla por la patria y por la revolución. Le voy a dejar al director de la institución quien le hablará un poco más de este programa. Presidente, mi nombre es Wilfredo Mundaraín Pinto, director de la Unidad Educativa Nacional Pablo Acosta Ortiz. Presidente, la Unidad Educativa Nacional Pablo Acosta Ortiz se comprometió a seguir impulsando los principios de Simón Rodríguez como es producir es vencer. Muchas gracias, presidente. Y le doy el pase al viceministro de Educación Nacio Ortuño. Presidente, el objetivo principal de este programa es que de manera articulada nosotros hagamos fuerza en las diferentes instituciones educativas para hacer la producción de semillas y la siembra de diferentes rubros, lo cual nos permitirá hacer un cambio de cultura en muchos de nuestros estudiantes fortaleciendo el motor agropecuario y por supuesto a su vez utilizando la metodología de punto y círculo nosotros ir desde una escuela referencia ir ayudando y potenciando las escuelas vecinas de esta manera ir sumando diferentes instituciones educativas a todo lo que es la producción de la agricultura en diferentes espacios del país. Todo este proceso es un proceso formativo y nos acompaña dentro de todo ese espacio lo que son los compañeros del CIARA el cual su presidente hace un aporte a las instituciones educativas a través de su institución y por supuesto profundizará un poco más sobre esta temática que venimos desarrollando articulado ambos ministerios. Presidente, esto es prueba de que la unidad de que la articulación perfecta entre el poder popular estudiantil y las instituciones como el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana y el Ministerio del Poder Popular para la Educación pueden dar saltos agigantados en torno a la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Hoy estamos avanzando hacia la construcción de una nueva cultura agroproductiva agroalimentaria que nos permita vincular los elementos técnicos pero también los elementos políticos en función de garantizar nuestra soberanía y en función de seguir garantizando nuestra independencia. Ese es el camino que Chávez apúntalo. Ese es el camino que usted nos está guiando en este momento. Por eso nosotros decimos vamos a hacer socialismo y le decimos a toda la patria tú también puedes producir porque producir es vencer y nosotros ¡venceremos! ¡Adelante presidente! Bueno, muchas gracias. Esta juventud llena de ideas brillantes y de un futuro brillante también es por la juventud que hacemos todos. Por esta juventud que se levanta en los liceos en las universidades en las comunidades es el trabajo permanente. Fíjense ustedes bueno, estamos en pandemia estamos en pandemia estamos nosotros cuidando a nuestro pueblo estamos en los siete días de cuarentena radical el lunes y el martes estuvo muy bien la cuarentena radical miércoles y jueves salió mucha gente a la calle pero de todas maneras las medidas de cuarentena radical permiten que se cumpla tenemos estabilizados los números muy distintos a Brasil 80 mil casos diarios 2 mil fallecidos diarios en Colombia ayer la directora ejecutiva de la organización panamericana de la salud dijo que Colombia era el país de mayor crecimiento hoy por hoy en Sudamérica 25 mil casos diarios 500 600 fallecidos en la región Venezuela ha demostrado éxito en el método 7 más 7 y en los siete días de flexibilización bueno vamos a los liceos vamos a las escuelas con el plan de asesoría pedagógica con bioseguridad todavía no tenemos clases presenciales si se cumple la llegada del cronograma de vacunas como tengo fe que se va a cumplir las vacunas que Venezuela compra a pesar de la persecución del gobierno de Estados Unidos una persecución horrorosa miserable para que a Venezuela no lleguen vacunas acaba de declarar Jane Story que el gobierno de Joe Biden va a donar unas vacunas al mundo pero que a Venezuela no le va a donar vacunas nos tienen un odio sentimientos bajos miserables miserables james story son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo y Venezuela va a tener todas sus vacunas las va a tener las vamos a lograr con el favor de Dios con el esfuerzo disciplinado con el trabajo para lograr Dios mediante en el mes de octubre volver a las clases presenciales muchachos y muchachas volver en octubre a abrir las escuelas los liceos y ustedes vayan a sus programas de conuca en la escuela de trabajo en la escuela de estudio en la escuela en el liceo en la universidad sobre la miseria del imperio se impondrá la grandeza moral y espiritual del pueblo de Cristo del pueblo de Dios del pueblo de Bolívar del pueblo venezolano miserable chico miserable no solo persiguen para que nadie le venda vacunas a Venezuela sino que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos y las venezolanas pero frente a la miseria y el odio del imperio está el amor del pueblo de Dios del pueblo de Cristo del pueblo de Bolívar buena jornada bonita jornada he aprobado el plan agrourbano carabobo 200 siete líneas de acción para que todos los vecinos y vecinas del país para que todas las comunidades para que todos los urbanismos los barrios para que todos los consejos comunales las comunas para que todos los CLAP se vean reflejados y tomen iniciativas productivas en su comunidad con su familia y les repito la consigna que me decían estas muchachas estos muchachos de las comunidades del país si se puede me decían presidente si se puede es que lo tengo clarito claro que se puede si se puede Venezuela producir es vencer y nosotros venceremos felicidades pues a las comunidades a los CLAP felicidades al pueblo que viva Venezuela que viva la patria hasta la victoria siempre venceremos gracias muchas gracias hasta pronto